Buen día hermanos, los saludamos con la paz del Señor, esperando que se encuentren bien participando como cada mañana de los devocionales que estamos impartiendo como casa como un alimento, como nutrición para el crecimiento y la madurez del cuerpo Amén, queremos leerles en primera de Pedro 5 del 7 al 10 Dice, deposite en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar Resístanlo, manteniéndose firme en la fe Siendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Lo restaurará y lo hará fuerte, firmes y estables A él sea el poder por los siglos de los siglos Amén Bien, creo que es una palabra tremenda de parte de Dios Y que nos está llamando a descansar en él Poder descansar usando el dominio propio Indicándole o diciéndole a nuestra mente que nosotros debemos descansar en él Y de la única forma en que nosotros podemos descansar es por medio de nuestra fe Sabiendo de que él está en control De que él tiene el control de todas las cosas De que él está más allá del control Sino que él tiene gobierno sobre todas las cosas Él gobierna sobre todo Y poder permanecer en esa fe Que hemos recibido también por gracia Porque la fe es Cristo actuando en nuestra vida Resistamos la mentira ¿Con qué podemos resistir la mentira? Solamente con la verdad Mucho tiempo pasamos resistiendo la verdad ¿No? Pero que en este tiempo nosotros podamos resistir la mentira Con la verdad Alimentándonos de él Alimentando, comiendo el alimento correcto Teniendo discernimiento De lo que nosotros vamos a llevar a nuestra boca espiritual Y qué es lo que va a entrar a nuestra vida Cada vez que nos alimentamos de algo Porque podemos alimentarnos de un montón de cosas El sistema ofrece un montón de cosas Que podemos alimentarnos No podemos participar de dos mesas O nos alimentamos de él O nos alimentamos del sistema Pero recuerden que lo que el sistema nos ofrece Primeramente fue ofrecido a los demonios Por eso es que trae tanto daño A aquel que lo consume Pero nosotros nos alimentamos de él Nos alimentamos de todo lo que viene de él Y que en este tiempo podamos tener eso Podamos tener paz Podamos tener control de todos nuestros sentimientos Y nuestras emociones Porque sabemos que él tiene el control de todas las cosas Y la palabra dice Que permanezcamos firmes en la fe Sabiendo que muchos hermanos También están pasando por el mismo sufrimiento En todo el mundo Y esto no es un consuelo Sino que es una carga Es que en los momentos Que nosotros tengamos De oración Cuando nosotros tengamos nuestro tiempo Con nuestro Dios Y podamos orar Que podamos orar también Por otros hermanos Que están pasando por lo mismo Que estamos pasando nosotros Por otros hermanos Que están en otro lugar En otro punto geográfico del mundo Pero también otros hermanos Que están también en nuestra misma ciudad En nuestro mismo pueblo Que también están necesitados de él Que también están a veces desesperados Que este tiempo Los ha llevado a tomar decisiones incorrectas Pero que nosotros podamos estar también Orando por esos hermanos Firmes, firmes En la fe Amén Los bendecimos Y que tengan un hermoso día ¡Gracias!